... ¡Arco! ¡Bien probado! ¡Redondo! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien Franco! ¡Bien! ¡Bien Franco! ¡Tiene que buscarla a los muchachos de arriba! ¡Bien! ¡Para allá! ¡Para rojo! ¡Bien rojo! ¡Pase fácil! ¡Sí! ¡Alco! 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 ¡Aca! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ojalá uno acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvete, Lolo! ¡Volvete, Lolo! ¡Volvete, Lolo! Tranquilo, Lolo. ¡Dale, Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Somos tres sacándolo! ¡Abre, abre, abre! ¡No descansé! ¡No descansé! ¡Volvete, Lolo! ¡Fax indígena! ¡Volvete, Lolo! ¡Volvete, Lolo! ¡Volvete, Lolo! ¡Volvete, Lolo! ¡Volvete, Lolo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allí! ¡Vale! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ves Ciro! ¡Ves Ciro! ¡Ves Ciro! ¡Vale! ¡Pues! ¡Ay cambio! El equipo azul. ¿Quién sale? Ahí está, lo esperamos al compañero. ¡Vamos Rondo! ¡Vale! 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 Río, Río, Río. Sacá, sacá, sacá. Continuó. Río, paso, río. Río, paso, Río. Toco en el lado de la mesa. Bien, bien, buscá. Salí, salí. Bien. Salí, salí. Salí, tranquilo. Vení un cara, Mateo. Ganá. Salí, salí, salí. Salí, salí, salí. Salí, salí, salí. Salí, salí. Ahí está, uno. Basta. Bien. Salí, salí. Bien. Llega. Llega. Llega, dale, dale, dale. Rando al quince, dale. Y los dos. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vení a jugar a Ciro. Está desentendido de la jugada. Acá, acá, acá. Vamos, vamos, vamos. Dale, Ciro, dale. ¡Vale, Ciro! ¡Vale, Ciro! ¡Vale, uno! ¡Bien! ¡Vale, dale, dale! ¡No le de tiempo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, Río! ¡Vale, Río! ¡Vale, Río! ¡Vale, Río! ¡Val, Río! ¡Vales la jugadas, Thiago, Thiago! ¡Vale, optics! ¡Vampus! 15, Paco, 15 Quiero sobre la línea o ahí en el vértice Muy bien, muy bien Ciro, ciro, ciro Pasa, pasa, pasa Píganla al medio, píganla arriba Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Paco, 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 Paco Bien, dale Ciro Andá, ciro No maté, ciro, pero bien Bien, muy malo Bien Dale, dale Ciro Dale, dale Dale, Paco Dale, Paco Dale, Paco Dale, Paco Bien Ciro, ciro, ciro Ciro Agarramos todos a uno Dale Ciro, ciro, ciro Ciro, ciro 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 ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Atrás! ¡Volvete! 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 ¡Ganá redondo! ¡Arco! ¡Arco! ¡No, no! ¡Está luchando! ¡Volvete! ¡Qué . ¡Bam 이러oso! ¡Vale! ¡Acríаем! ¡Volvete! ¡Muchas! ¡Volvete! ¡inskyPorte Camila! ¡Volvete! ¡Ven a buscar la huevo! vengo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! ¡Vamos, chico! Dale, 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 arrojo. Pará, bicho, pará. Muy bien. Lleguemos al área. Contá la cabeza. Cambiá, cambiá, cambiá. Vamos a ver acá. Arco, arco. Bué. Arco, arco, arco. Arco, arco, arco. Arco, 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 arco. Arco, 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 arco. Arco, 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 arco. Arco, arco, arco. Arco, 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 arco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Frank. 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 No te apures. No te apures. No te apures. Gracias. 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 ¡Gracias! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Cirlo, dale, Ciro! ¡Termina la jugada, eh! Tranqui, tranqui, espera, tranqui Tranqui, espera, tranqui Tranqui, espera, tranqui ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vas adelante, vas adelante! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vamos, puta que me remit parió! ¡Qué partido de mierda! ¡La concha, mi hermano! ¡Muy bien, muchachos! ¡Un partidazo! ¡Vamos! 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 ¡Amén! ¡Gracias!